Música Regresamos a Extra TV, bueno, ustedes saben que a la mañana los celulares a uno pasa uno todo el día colgado, a veces los celulares estorban, la verdad que sí porque una vez se está revisando, revisa y es lo mismo que encuentra se vuelve aqueo como que muy, como se llama, obsesivamente, verdad de estar en los celulares, pero a veces los celulares acuerdan distancias que ha estado todo el tiempo conectado, puede estar conectado con el mundo y usted a veces necesita bastante internet porque quiere ver películas, quiere ver videos quiere estar chambreando, quiere leer los chismes de Extra, quiere ver Extra TV porque está en YouTube, entonces miren, ¿sabe qué le recomiendo yo? Compre una recarga de 25 lempiras de Claro, que le da a usted una posibilidad increíble de usar internet ilimitado, chatear ilimitado con 25 lempiras porque Claro te da más que estoy contando este chisme yo de Claro bueno, ahora vamos a hablar de, seguimos hablando de películas hondureñas también este mes ya se estrena la próxima semana la película que se llama Cipotes, dirigida por Boris Lara con la caja musical que es la productora de Boris Lara a Boris lo tuvimos una semana aquí en el programa y nos estuvo hablando de la película pero ya la película ya está, ya la otra semana estrena el cine y ojalá que vayan a ver esta adaptación de la obra literaria de Ramón Amaya Amador los dejamos entonces con el tráiler y venimos para que comentemos un poquito de lo de la película, ¿ok? Cipotes entonces, la producción de la semana en cines nacionales, apoya el cine como que es hora de contar cuentos ya les conté como nos enamoramos con su papá hay historias que se llevan por siempre en el corazón historias de injusticia ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué te parece? Estoy sacando sus chunches de mi casa si no pagan, se van ¿Por qué no tenemos dinero? De traición ¿Será que quiere que le consiga una muchachita? ¿O esta vez va a ser muchachito? Venga, chumbo vos le has fiado a la hija de Natalia Cueto De dolor No nos dejes sola, mamita Historias de hermandad Para vivir Algún día te voy a comprar una casita Trabajo lo mismo traje De amor Tática Lo siento No quise decirte eso Solo Quiero decirte que Puedes contar conmigo para lo que sea Ya lo sé, Lucer La aclamada novela del escritor más importante de Honduras llega por primera vez a la pantalla grande Cipotes basada en la novela de Ramón Amaya Amador En cines a partir del 27 de julio Regresamos a Extra TV Bueno, yo ando un poquito resentido de mi voz Por favor, disculpen pero la verdad es que este clima así tan bueno, el cambio climático como decimos bueno, ahora está haciendo frío hace calor Teucía Alfa ya está recuperando estos aires como dicen se sienten los aires de agosto que agosto ya cambia el clima ya vamos saliendo de la temporada muy cálida y lógicamente a veces uno exagera pone muchos ventiladores pone aire y a mí me pasó lo mismo se me olvidó y no me puse ni me protegí así que a las personas con este cambio climático no quieran sentir frío solo porque este helado abrígue, se ponga esa camiseta shorts o algo así porque uno se descompone de la noche a la mañana yo estoy igual se lo doy como consejo de amigos bueno, ahora vamos a hablar quiero hablarles de moda porque a mí la moda me encanta y como ya viene la temporada prácticamente de fin de año hay que ir viendo qué es lo que diseñadores internacionales están proponiendo verdad para la próxima temporada para el próximo año las mujeres buscan los vestidos más exóticos de tendencia los mismos diseñadores nacionales se inspiran en los internacionales también porque la moda es así influencia da tendencia y todo lo demás entonces hoy voy a presentarles tres colecciones de moda que he escogido una con la que voy a hacer porque me encantó me encanta pero vamos a comenzar con un diseñador internacional que se llama George Chakra George Chakra es un diseñador que le encanta lo exótico muy transparente y siento que George pase enamorado de los años 80 la colección de él muestra muchas transparencias que se vieron en los 90 la audacia de la moda las telas lujosas y aquí está la colección para que usted la disfrute aquí en Extra TV George Chakra que es lo más famoso y lo más importante de la moda vea la tendencia para que vaya aprendiendo a vestirse correctamente de la moda 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 seguimos viendo moda aquí en Extra TV porque me interesa que a ustedes les gusta la moda y a mí me gusta también la moda me encanta vestirme la moda uno siempre tiene que tener ropa que le queda para la noche así tiene que tener como dicen su modadita así bien pintilla para ser guapo las chavas los chavos todo el mundo tiene que apartar el estreno la ropa porque hay ropa para usar en el día hay ropa para ir a cenas hay ropa para ir a eventos formales eventos de trabajo y por supuesto la fiesta de gala donde uno quiere lucir así espectacular una mujer no le gusta repetir la moda igual a veces los hombres también andan rebuscándose pero si no tiene yo siempre le digo a un hombre está bien vestido con un traje negro una camisa blanca y una corbata de color perfectamente bien vestido para nada pero a una mujer no le puedo decir eso porque no se muere si le digo que vaya vestida y que ponga el mismo vestido que suena la semana pasada estando hablando de moda quiero presentarles la colección de este diseñador libanés que se ha afincado en Hollywood y ha vestido gente famosísima como vamos a ver con Nicole Kidman todas esas grandes estrellas le gusta vestirse con él Halle Berry es un ícono para este diseñador libanés que se llama Elie Saab aquí está la colección 2017-2018 de este gran diseñador internacional Elie Saab ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El camarero que vio a Madonna en un video y me dice, Madonna está viva. Y me muero porque me dice, Madonna está viva. Madonna es una de las cantantes más importantes de los últimos 30 años. Comenzó en los 80, sigue tan guapa como siempre, tan controversial. Le han sacado tantas historias. Así son los artistas. Y maneja, pues, esa señora es un ícono mundial, es la reina del pop. Son gente que yo particularmente admiro porque es de la época de nosotros en la universidad con la de Cap Verge. Y seguimos, debemos a Madonna. Ahora salimos como locos atrás de Madonna porque Madonna es una personalidad. Hay muy pocas artistas de la talla de Madonna en estos tiempos, ¿verdad? Y la verdad es que eso es como que lo que comento. Porque la verdad los artistas creen que solo es ir a cantar, que tenga una música bonita y que no sé qué. Y de repente no es tan bonito. Es bonito para el cantante, para el que pone la música en la radio. O para el mismo público, no le gusta mucho seguir. Madonna es un ejemplo de eso, que se fue mejorando con el tiempo, fue haciendo propuestas, acompañando la evolución musical. Y bueno, los tiempos han cambiado. La música está en crisis, principalmente en nuestro país. No tenemos artistas, ya todo el mundo está. Bueno, se nos fue Guillermo Anderson, que fue un hombre que hizo una carrera espectacular, por decirlo así. Y oiga bien, no fue valorizado porque muchos hondureños no tienen un disco de Guillermo. Deberían de tener música comprada. Bueno, en su época, cuando Guillermo estaba ahí, mucha gente no le paraba bola hasta que después... Bueno, como quien dice uno, aquí tiene que pasar un montón de tiempo para que le reconozcan. Y no debe ser así. La calidad se nota de momento y de primero. O sea que esa es la verdad. Bueno, ahorita hay una gran pelea entre locutores de radio, de FM, que ponen éxitos musicales juveniles. Y los mismos cantantes que están pidiendo, queremos oír más música hondureña en la radio. Pero, ¿qué pasa? La pregunta. Y quiero que la otra semana vengan aquí tres animadores y tres cantantes y me expliquen. ¿Qué está pasando con la música nacional? No tenemos artistas, están haciendo lo mismo hace mucho tiempo. Las orquestas es diferente porque las orquestas son como para entretener, para bailar. Ellos cantan un menú artístico completo de todos los éxitos, de todas las... Lo que le pidan, porque son exactamente orquestas, ¿verdad? Pero ya un cantante que propone música nueva no vaya. Entonces, ¿qué le pasa a los jóvenes que están haciendo música? ¿Qué no pasa más adelante? Oímos dos que tres. Ahorita yo no puedo oír. De los famosos ahorita vamos a ver Minor, tal Minor, así que se llama. Bueno, Eduard Posada y ACP estuvieron la semana pasada aquí en mi programa hablando de eso, ¿verdad? Y también, por ejemplo, Montalvo, San Pedro Sula, el Zoom, también que es muy famoso. ¿Qué más? Victorino, el mismo Lich, también, que ya tiene una carrera bien prolongada, también. Casi son muy pocos los artistas que conocemos. Polache, mucha gente dice que Polache va para abajo. No creo. Polache dice, todo el mundo dice, no lo digo yo, ¿verdad? No, que replico. Dice que Polache ahora solo hace anuncios para televisión, ya no canta. Y que, en la verdad, ya no podemos vivir de viejas glorias, de Moisés Canelo, bueno, que en paz de casi Guillermo Anderson, de otros artistas. Hay que poner, hay que incentivar a que graben música. Pero aquí hay una cuestión. La empresa privada tiene que invertir en los artistas nacionales para que haya música. Y la radio, lógicamente, bueno, yo conozco muy pocos de los que la Power pone mucha música nacional, apoya a los artistas nacionales. Entonces, la Top Music también siento que también a Sosa yo toda la vida le oigo ahí que le pide a uno, promocioneme a tal artista. Y lo dijo, Dios mío. Y a mí me habla mucho de artistas, quiero estar en su programa. Y a veces cuando oigo la canción me da una tristeza, que no hayo cómo decirle que no, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los artistas tienen que crear y principalmente entender los artistas que hay que estudiar un poquito de música. Hay que estudiar un poquito de moda para que luzcan bien, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito de actuación también. El artista tiene que ser completo. El artista no solo puede... Yo hice esta canción, qué bonita. No, la verdad que no podemos engañar. Hay muchos canales que están engañando a la gente. Venga, cántelo, lo ensalzan. Hacen un error. Eso no es hacer música. Eso no es apoyar a los artistas. No podemos engañar a las personas que trabajan con arte. Los críticos del arte son duros por eso. Es como que le digo a un pintor establecido, como quien podría decirle yo, de los famosos pintores, Vizquerra. Que lo ponga de jurado y Vizquerra le apruebe a todo mundo que sea pintor. Vizquerra es un artista de la pintura máximo. Y él va a ver y le digo yo, este pintor no sé qué cara me va a poner. Entonces, tiene que tener una técnica, tiene que tener un estilo, tiene que tener, no sé, una visión de la pintura. Entonces, todo eso es muy importante para que lo sepan. La semana pasada estuvieron con nosotros JCP y Edward Posadas, que ya es solista, y nos contaron estas cosas. Vamos a ver si nuestro editor nos pone un pedazo de la entrevista donde hablamos. Ellos hablan de su música. Y lógicamente queremos que animadores, doctores de radio y artistas se den de la mano y trabajemos. Porque la música crezca, porque la música se esté mejor y que hayan artistas de calidad internacional. Ya no sigamos cantando a espacito, o todo lo que canta Romeo Santos, o lo que canta Carlos Vives, o Shakira, Thalía. No, nosotros necesitamos representantes juveniles de la música, pero necesitamos el apoyo de todos. Veamos la entrevista de JCP y Edward Posadas un pedacito aquí en XTA TV, porque ellos también estuvieron en nuestro programa hace una semana. ¡Gracias! 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 salud a marcela lópez y la bionce que le doyó marce siempre ha sido muy colaboradora conmigo cómo fue cuando te dieron la oferta lloraste al final porque eso de competir es duro tú también estuviste en la competencia de la batalla de las bandas de serán de las bandas y no ganado si ganaron quien fue el que ganó ese año yo le digo a la gente que a veces el premio principal que todo el mundo está ansiando en una competencia no es el más importante o sea el monetario el de proyección a veces es más bonito saber que te ganaste el cariño del público en esa ocasión pues no ganamos fuimos segundo lugar pero nos llevamos el cariño del público de honduras entero o sea fue algo increíble que ese día en la noche nos llamaron de todo honduras los medios de comunicación diciendo no nos de que teníamos el respaldo de ellos creo que le pasó lo mismo también en qué lugar quedaste quedé en quinto lugar dios mío usted era de los favoritos qué pasó ahí sí yo sabe por qué hacer las cosas verdad tal vez él tenía este propósito conmigo o sea no tenía propósito de que yo ganara sino que sentiste que no diste todo en la última gala o que claro claro sentí que no lo di todo tal vez por los nervios claro que sí eso a veces lo limita uno siempre hay nervios realmente la primera gala que hubo de Honduras Canta yo estuve súper nervioso y pero ya en cada gala ya me iba agarrando más confianza o sea siempre nervios pero ya que se te daba mejor en las competencias yo te vi interpretando canción de Luis Miguel cuál era una cual no era de Luis Miguel esa canción o una balada de Chayán de Chayán de Chayán cuál era esa se encuentra cántela y a ver vamos a ver eso me gusta cuando los cantantes cantan de verdad JCP canta y este niño pero hay uno que solo es estudio perdón verdad por lo que digo bueno está una canción que al público le gustó le encantó que fue la última gala que se me grabó entonces va así Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía eso me gustó también la ropa que andaba puesta andaba bien esa canción es de Armando Manzanero armando con la versión de Chayán la nueva exacta pero un clásico del cancionero latino valga la redundancia es una música espectacular no definitivamente con ustedes he vivido experiencias increíbles yo a JCP lo han dado siguiendo yo he sido fan lo para crear para la bola va pero bueno los quiero mucho ellos han sido muy abiertos a nosotros de medios que los queremos traer bueno cuando ganó el premio de esto con la canción de calle 7 que casualmente ayer estaba terminando temporada 9 y viene a temporada 10 esa canción ese es un himno se acuerda canción usted todavía claro calle 7 es un proyecto muy importante donde se me dio el el chance pues de trabajar y yo estoy muy agradecido con la gente de canal 11 por haberme dado ese chance de trabajar ese tema es donde bueno incluía porque yo también la gente tiene que saber que yo soy parte de un proyecto tengo un proyecto personal que se llama rk enterprise donde hay varios artistas han salido muchos artistas de rk ahorita pues estamos trabajando por ejemplo con merec y soy parte de un music también porque yo soy un artista que me gusta estar diversificado en varias áreas para poder estar contribuyendo la música y en ese momento pues que trabajamos el proyecto de calle 7 fue una combinación y una mezcla brutal fue algo bueno porque donde vamos ese tema la gente bueno cántale todo porque nos vayamos un ratito y regresemos vamos a ver dice esto es calle 7 calle 7 para que te entretenes y lo bailes de un lado a otro no pares esto es calle 7 calle 7 prepárate que la alegría ya explotó eso ya regresamos con más vamos a seguir hablando vamos a seguir presentándoles también tengo el video de la embajada americana que se los quiero mostrar ya regresamos regresamos a esta tv bueno yo leyendo aquí todos los chiles la verdad que uno aunque no quiera siempre termina enterándose de todo de todas las cosas políticas esa pelea de las papeletas y todo dice raúl valladares es una sábana de raúl valladares en el programa de la mañana porque él tiene autoridad para hablar de política yo no yo por eso escucho y veo a raúl valladares primero por la radio y al mismo tiempo lo estoy viendo en canal 11 a las mañanas a las 7 me levanto viendo a carla calidonio al pitu reyes yo soy fiel a mi canal 11 porque canal 11 es un canal que tiene programación para todos los públicos tenemos tenemos noticiarios programas de deportes está marlon bueno marlon mejía el gallo de los deportes que es tremendo con esa lengua ay dios mío cuando marlon habla yo me asusto porque habla de deportes con bastante claridad y así tiene que ser la gente que hace deportes que no ande lambiéndole las nalgas a los directos perdón por las nalgas a los dueños de los equipos sino que les dice la verdad así que el gallo de los deportes también este canal 11 es una atracción bueno en la mañana también bueno está como les dije raúl valladares con la entrevista a veces tenemos a guillermo paz manueles que es muy bueno también y por supuesto después viene viene la novela del recuerdo con viviana chivelli cuando se había hecho mil cirugías y después viene el secreto de cocina que es un éxito después las chicas de hoy estudia y por supuesto vuelven las noticias y así va el canal con una programación súper espectacular para todos los públicos aquí en canal y lógicamente los fines de semana cine premier siempre tiene una película de lujo yo no me despego de canal 11 porque canal 11 realmente es la señal de la nación como le digo a todo el mundo y aquí se viven las emociones yo me voy por hoy pero como les decía los chistes de política están buenos pero este último que acabo de leer que jayme villegas que era candidato que era diputado por partido pack se pasó al partido nacional y vistió la camisa ahora número 188 por cortes saludos a jayme vieja mi respeto para el señor la verdad que él es un hombre de verdad de valor un hombre que yo creo que la gente en corte sabe quién es y lógicamente juan orlando está feliz pues se fue con él no es la cuestión ya se va a saber verdad quién va a ganar y lógicamente todos los caminos llevan un solo lugar a extra tv de ser mal sentado nos vemos la próxima semana gracias por su atención les prometo la próxima semana voy a contar chimes voy a hablar de mal de todo mundo porque sólo así me van a ver que nadie me quiere ver porque ya no cuento chismes de los fuertes pero la verdad es que la vida de los demás como que a veces no me interesa porque ahora está peligroso y la gente está muy loca la gente ahora no se sabe qué es lo que pasa mira señora que fue a meter a un colegio ahí a apuñalear a otra muchacha eso es una locura de celos la gente tiene que encontrarse con dios dios es la solución jóvenes adultos mayores todos dios es el camino los quiero mucho y los veo la próxima semana bye bye y